¡Hola! Me encanta Rilakkuma y espero que a vosotros también, porque hoy hacemos tres manualidades. La primera es facilísima y se trata de un portalápices. Necesitaremos un tarrito de cristal o de plástico y goma eva de los colores de Rilakkuma blanco, marrón y amarillo. Vamos a empezar forrando nuestro tarro, frasco o botecito con la goma eva o fomi de color marrón. Para eso, lo envolvemos y marcamos las medidas con un lapicero. Pero atención, porque antes de recortarlo, vamos a hacer la silueta de las orejitas de Rilakkuma en el centro. Una vez marcada esta silueta, ya la podemos recortar. Aquí tenemos nuestra pieza y ahora vamos a comprobar que encaja en nuestro bote perfectamente. Pero antes de pegarla, vamos a utilizar la silueta de las orejas para hacer el interior de las mismas en goma eva de color amarillo. Así que marcamos con un lapicero y hacemos unas orejitas más pequeñas en el interior. Esta será la parte que tendremos que recortar. Para los ziquitos o morritos de Rilakkuma, vamos a hacer un óvalo de color blanco. Superponemos las piezas sobre lo que sería la carita de Rilakkuma y cuando estemos seguros de la posición, lo pegamos con pegamento o silicona fría que es especial para pegar goma eva. Ahora con un rotulador negro permanente vamos a marcar la silueta de las orejitas y también vamos a hacer los ojos de Rilakkuma y la naricita. Ahora sí, una vez terminado, vamos a colocar esta pieza sobre nuestro tarro pegándolo con silicona o con pegamento multiusos. Y listo, un portalápices kawaii de Rilakkuma precioso y muy fácil para colocar y decorar vuestro escritorio. Y para que el portalápices no esté solito, vamos a preparar una agenda o libreta a juego. Vamos a utilizar cualquier cuaderno o libreta que nos parezca feo o no nos gusten las tapas. Y ahora con un trocito de cartón que puede ser perfectamente de una caja de cereales vamos a completar la parte de arriba de nuestra libreta con la parte de arriba de la cabecita de Rilakkuma igual que hemos hecho con el portalápices. Así que veis, dibujamos esta parte de arriba de la cabeza y lo vamos a pegar en el interior de la tapa delantera. Así tendrá forma de Rilakkuma nuestro cuaderno. En este caso vamos a forrar nuestra libreta con fieltro en lugar de con goma eva porque es un poquito más flexible y se cerrará mejor. Marcamos la silueta con el cuaderno abierto dejando unos márgenes de 1 o 2 centímetros y hacemos una pieza adicional con solamente una silueta. Nos va a servir para cubrir la tapa delantera en la parte interior. Ahora lo forramos pegándolo bien con silicona o con pegamento. Ahora, igual que hacemos cuando forramos los libros, realizamos unos pequeños cortes en las esquinas del cuaderno para poder doblar hacia el interior de las tapas la parte de tela que sobra y tapar los cantos del cartón. Para cubrir el interior de la tapa de nuestro cuaderno, pegamos la pieza que nos queda. En las partes redondeadas de las orejas, pegamos bien las dos telas para que no se vea el borde del cartón. Y una vez listo, recortamos el exceso de fieltro. Una vez forrada nuestra libreta con la piel de Rilakkuma, vamos a hacer los detalles. El interior de las orejas en color amarillo, que podéis hacer en fieltro o en goma eva también. Unos ojitos de color negro y para la nariz y la barriga utilizaremos color blanco. Lo pegamos todo en su sitio y con un rotulador negro terminamos de hacer la nariz y la boquita. Y ya está, aquí tenemos nuestra libreta personalizada de Rilakkuma. Y la última manualidad de Rilakkuma es un llavero. Bueno, más que un llavero es forrar o personalizar nuestras llaves. Para eso, hemos dibujado una carita de Rilakkuma del tamaño de la cabeza de nuestra llave sobre un papel. Lo vamos a recortar para utilizar como plantilla. Y la traspasamos a goma eva o fieltro, también lo podéis hacer con fieltro, de color marrón por partida doble. Recortamos estas piezas. Y como en los casos anteriores, ahora vamos a hacer el resto de detalles. El interior de las orejas en color amarillo. Y el morrito en color blanco. Aquí tenemos todo lo necesario. Lo primero que vamos a hacer es forrar la llave con las dos piezas marrones. Para eso, colocamos la llave sobre la pieza trasera y colocamos pegamento alrededor. Colocamos encima la parte delantera, de manera que la llave queda incrustada y no se saldrá. Y ahora colocamos el resto de los detalles con mucho cuidado porque es muy pequeñito. Una vez pegado, finalizamos la cara con el rotulador negro, la naricita, la boca y los ojitos. Mirad, ahora si queréis colocarle un llavero, lo único que tenéis que hacer es un agujero en la pobre frente de Rilakkuma y pasar por aquí la anilla, cordón, cadenita, lo que vosotros utilicéis para vuestras llaves. También lo podéis utilizar, por supuesto, como colgante en una cremallera. Mirad que bonito queda en el llavero junto con las llaves de Minnie Mouse y Stitch que son compradas pero que podéis hacer igualmente siguiendo esta técnica. Pues ponedme en los comentarios cuál de las tres manualidades de Rilakkuma os ha gustado más y si queréis que hagamos más vídeos relacionados con este osito kawaii tan mono. Y ya sabéis que estoy muy pesada últimamente con nuestro nuevo canal Factoría de Diversión pero es que me tiene totalmente emocionada. Os recomiendo ir a ver el vídeo de mentiras piadosas que hace Claudette. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!